Música 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 Ok, ahora están las chiquillas solteras que levanten la mano en esta nochecita A ver, arriba las manos Y el que no levanten las manos es que en este día no se bañó Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Saltando, 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 saltando Ok, vamos a ver el ambiente con mucho cariño para todos ustedes Fata pelaza, algo del disco número 2 con mucho cariño Y que suene la cumbia pariente y dice ¡Márgale! ¡El Astar! ¡El Astar! ¡El Astar! ¡El Astar! ¡El Astar! ¡Suscríbete!